Gracias Tania, que gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Por supuesto, el día de hoy, un día donde ha llegado un sistema frontal seco, sí con aire un poco más frío, ha barrido con toda la nubosidad en la parte norte, paulatinamente en el centro, y después se espera que así se mantenga en la parte también del sur. Aunque todavía el día de hoy, numerosas áreas de precipitación, a medida que llegue el sistema frontal, estará barriendo en las próximas 48 horas con toda la nubosidad que se mantiene en esa zona. Para dar paso a ambiente seco y soleado en buena parte del país, en algunos puntos sí se mantiene la temperatura mucho más baja que en otros. En el caso del noroeste, continuamos con temperaturas cálidas, inclusive calurosas. Veamos la Ciudad de México, el día de hoy 19 grados la máxima, medio nublado, soleado y viento del norte. Mañana mínima de tan solo 5 grados, máxima de 21, viernes 7 con 21, y el sábado 8, la mínima alcanzando 22 grados, cielo soleado continúa. 27 grados en Monterrey, el día de hoy soleado. Mañana mínima de 14, alcanzando 29, 15 con 29 el viernes. El sábado se mantiene así, mínima de 16, máxima de 30 y también ambiente seco soleado. 26 grados en Guadalajara, despejado. Mañana mínima de 8, alcanzando 27. Despejado y despejado se mantiene para viernes y sábado. Las temperaturas no cambian, se mantienen también de la misma manera en la parte centro y sur del país. En el centro ya soleado, en el sur todavía nubosidad variable y lluvia, como le comentaba, todavía para esta jornada. Los valores están oscilando alrededor de los 21 grados de máxima. En el caso de Querétaro, hasta los 32, en el caso de Acapulco, 33 en Siguatanejo. En la parte centro, por supuesto, amanece moderadamente frío a frío. Y se recupera el termómetro durante las tardes. 25 grados en León, soleado el día de hoy. Mañana mínima de 7, alcanzando 26. Soleado también para el próximo viernes y el jueves. 19 grados en Puebla, medio nublado a soleado, viento del norte el día de hoy. Mañana mínima de 5, alcanzando 23 grados. Muy parecido el próximo viernes en Toluca. 21 grados, esperamos el valor máximo esta tarde. Medio nublado a soleado y viento del norte. Mañana mínima de 2, alcanzando 20 grados. 2,21 para el viernes. El ambiente soleado va a prevalecer. 19 grados en Pachuca, medio nublado a soleado y viento del norte. Mañana mínima de 4, alcanzando 20 grados. Cielo soleado. Igualmente para el próximo viernes prácticamente no hay cambio. Se mantienen estables las condiciones de cielo. En el noreste mexicano, despejado. 27 grados en Nuevo Laredo. 28 en Reynosa, Ciudad Victoria con 26. Tampico, 27 grados. También el ambiente seco prevalece. En la parte norte también cielo soleado y despejado. En cuanto a la parte norte, sobre todo en Monclova, Cuña y Piedras Negras. 27 grados las máximas. El día de hoy, 22 para Saltillo. En el altiplano, entre los 25 y 23 grados centígrados. En el noroeste, como ya.